Muy buenas gente, espero que estén muy bien. Como les había prometido, les traigo la review del primer fascículo de La Nación de Game of Thrones con Daenerys Targaryen. Sí, ya sé que Jon Snow está en los kioscos ya, pero si todavía no empezaste con esta colección, si tenés tus dudas porque la verdad no es una colección barata, yo no solamente la voy a estar revisando, sino que también la voy a estar regalando luego. Y no se va a ir sola, sino que se va a ir con este número de la colección de La Liga de la Justicia. Así que para participar de este sorteo, les voy a decir las condiciones al final de este video. Y todo esto es posible gracias a librería MD Comic Store, donde vas a poder conseguir tanto la colección de Game of Thrones, como la de La Liga de la Justicia, la de Naruto, la de Halcón Milenario, en cualquier parte de Argentina que vivas, ya que hace envíos a todo el país, y además de eso podés conseguir los mejores cómics y figuras de acción. Así que está buenísimo, muchos de ustedes me contactaron porque no pueden conseguir estas colecciones en diferentes partes del país, no llegan a los puestos de diario. Bueno, acá tal vez pueden juntar varios números que les interesan y enviarlos todos juntos para ahorrar en el envío. Sin más, vamos a abrir esto y ver cómo vino Daenerys. La verdad que es una edición súper simple, un fascículo de unas páginas y la estatuilla. No hay póster, no hay ningún agregado extra que valga la pena. En el fascículo nos muestran datos de Daenerys y de la serie. Nada sobre la colección, lo único que tenemos atrás son los lanzamientos que van a seguirle, los cuales son los que les había comentado en el video anterior. Viendo la estatuilla en el empaque realmente no se ve tan mal, de hecho me sorprendió bastante la calidad del detalle de pintura. Estas cajitas son buenas para protegerla, no son muy buenas para exhibirlas. Realmente hubiese preferido algo en acrílico como habían hecho con las naves de Star Wars, pero bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? A ver Daenerys, Stormborn, Tarkarian, de la casa de los Anjolis y no sé cuántos nombres tiene esta señorita. Ok, vienen numeradas al igual que las de DC, esta es la 2916. No sabemos realmente cuántas salieron al mercado. Me gusta bastante lo que es la base, que viene con un esculpido del dragón y una pátina que está bastante decente. Me pregunto, seguramente cada base tenga el logo de la casa a la que pertenezca el personaje, seguramente, lo cual es un lindo detalle. Podrían haber puesto un logo simple de Game of Thrones para todos por igual, pero que hagan esto me parece algo muy destacable. Y en cuanto a la pintura, bueno, si la miramos, si la vemos a una distancia de 30 centímetros, está espectacular. O sea, pasa como loco, la dejamos al lado de los DVDs y va como piña. Pero si nos ponemos a mirar muy de cerca, Daenerys tiene un ojo medio chingado, aunque no está tan mal como las que le había mostrado en el video anterior. Tiene algún que otro detalle lindo en la ropa de pintura y se nota el anillo, por ejemplo, en la mano. Son cosas que podrían haber pasado por altos, pero está bueno que las hayan añadido. Como les digo, para una pieza de display al lado de los DVDs, los Blu-rays, está buena tenerla, pero no esperen un trabajo de la más alta calidad. Tal vez solamente para conseguir los personajes que más les gusten de la serie, ¿no? Es bastante loco porque si la miro de este perfil, realmente está muy bien de pintura. Pero si la miro de este otro, deja bastante que desear. Es como que... como si la hubieran pintado dos chinos diferentes. Así que amigos, ¿cómo tienen que hacer para ganarse esta Daenerys y al Superman de la colección de la Nación de la Lía de la Justicia? Básicamente se tienen que suscribir al canal, dejarme un comentario de que quieren participar del sorteo y darle like a la página de Librería MD Comic Store. Esas tres cosas. Suscríbete al canal, comentario, quiero participar y darle like a la página de Librería MD Comic Store. Y de acá a unos días, después de la review de Superman, voy a estar haciendo el sorteo de ambas. Y lamentablemente, discúlpenme, no puedo enviar afuera del país. Además que el envío por estas dos cositas les costaría más caro que lo que cuestan las figuras en sí. Así que amigos, muchísimas gracias por mirar. Cuéntenme qué les parecen estas colecciones, si están siguiendo alguna, cómo vienen para ustedes. Muchísimas gracias Librería MD por haberme enviado estas cosas. No se pierdan la oportunidad de ganárselas. Les mando un abrazo gigante. Les dejo dos videos que tal vez no hayan visto acá en el medio. Se pueden suscribir. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.